Hola amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos a su quinta sesión del curso del taller de guitarra de son de los talleres sembrando música del colectivo voces viajeras edición 2021 bueno hoy vamos a ver el son de los enanos es un son muy bonito muy claro muy interesante y se baila muy cansado y sólo se compone de o sea son igual que es como así si es la variación de una misma frase una misma son variaciones de una misma frase entonces pues vamos a verlo nuestro ejecutante referente como ya muchas veces es félix bashing de él es quien tomamos los materiales que vamos a mostrarles en esta sesión ya que vamos a la mitad sólo quiero recordarles que una de las premisas que la premisa de este de este curso es de estos talleres es siempre observar con atención describir con tus propias palabras bueno pues observar sí con atención describir observar con detenimiento describir con tus propias palabras escuchar con atención y realizar los ejercicios no se los desplasticionamientos yo sé que tenemos algunos casos que son muy importantes para cómo se puede recargar el acusado y que nos ha diagramado el acusado a la parte tal vez y que nosotra miente que nosotra miente la parte tal vez la parte tal vez la parte tal vez la parte tal vez para pasar la parte tal vez otra vez una vez más una última vez esta frase la 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 sol 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 la fa te re pa la sol mi mi do mi che otra vez una última vez esta frase la 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 sol 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 la fa te re pa la sol mi mi do mi che bien vamos con la segunda frase entonces esta frase es como sigue Otra vez. Otra vez. Una vez más. Una vez más. Re, fa, re, mi, si, mi, si, su, mi, la. Re, fa, mi, du, la, 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 la. Una última vez. Re, fa, re, mi, si, si, su, mi, la. Re, fa, mi, du, la, 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 la. Esta fue la segunda frase. Bien, vamos con la tercera y última frase de esta sesión. Aquí hay unos, igual, como ya ha habido en otros, por ejemplo, en el Siki City por menor, o incluso en el mismo butaquito por mayor, en Valentino Ambroso Solio. A veces hay cuerdas que se pulsan dobles, como en este caso va a haber un fa, la, 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 la. Ya saben que en el caso de fa, la, 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 Ahí, me equivoqué. Otra vez. Otra vez. Una última 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 vez. por el chat saben que hay forma de contactarnos en las redes sociales también en el facebook si estás viendo esto después del año 2021 y no te inscribiste a los talleres no te preocupes seguramente bueno espero que sigamos por ahí siguientes años vivos y viables pues es todo muchas gracias por su atención y nos vemos la próxima saludos y